Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur, soy Arani Flores, feliz año nuevo para todos, con placer acompañarles. Estamos listos para brindarles información en pro de su bienestar integral. En esta emisión de Guía a tu cuerpo haremos un repaso por los hechos más destacados del 2021 en materia de salud, pero antes de profundizar en este tema hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de la semana. China dio luz verde a su primer tratamiento especializado contra la COVID-19, el cual se basa en anticuerpos monoclonales que se adhieren a la proteína de espiga del coronavirus y reducen su capacidad de penetrar en células humanas. A diferencia de la vacuna que es preventiva, este fármaco que se administra con una inyección sirve para evitar complicaciones graves en personas ya contagiadas. Los ensayos clínicos muestran que el tratamiento permite reducir en un 80% las hospitalizaciones y el riesgo de deceso en pacientes frágiles. Así se demostró al ser usado en enfermos inyectados por los recientes rebrotes de la epidemia. China cuenta con más del 70% de la población inmunizada con fármacos de fabricación local, lo cual da fe de la eficacia de esta nueva medicina. Una institución religiosa cubana alimenta gratuitamente cada día a 2.200 personas en situación vulnerable. En un comedor comunitario de La Habana que se financia con donativos. La gente que está en ambulancia en la calle, que no tienen familia, que no tienen donde vivir, que las familias lo botan de su casa y tienen que venir aquí a buscar su poquita comida. 136 kilos de picadillo de pollo es la cantidad que se suele usar para preparar un menú diario. Esto acompañado de una aromatizada salsa de tomate y arroz amarillo, servidos en recipientes de diferentes tamaños que se acumulan por montones en una mesa. Antes que llegaran los primeros casos de COVID-19 a la isla, en marzo del 2020, el comedor atendía a unas 700 personas cada día. Pero la pandemia, sumada a la agudización de la crisis económica por el refuerzo de las sanciones estadounidenses en años recientes, hizo crecer el número de comensales. El boom, como decimos nosotros, del alza en el comedor social, viene a raíz del bloqueo en medio de una pandemia. El proyecto comunitario Quisicuaba coincide con los sentimientos y la voluntad de la revolución cubana, de mantener su autonomía como pueblo sin doblegarse a las agresiones estadounidenses, cuyo gobierno tiene más de 50 años de bloqueo económico y financiero contra la isla. Esta organización, con su trabajo comunitario, busca apoyar al gobierno revolucionario del país, a mantener el bienestar de la población. Alrededor de 110.000 pasaportes sanitarios falsos circulan en Francia. Así lo confirman el ministro de Interior y el cuerpo policial, el cual ha realizado un centenar de detenciones desde que se estableció la medida obligatoria de presentar este pase para acceder a bares, restaurantes, museos y estaciones de esquí, así como hospitales y residencias de ancianos, salvo emergencias. Para obtenerlo, se debe demostrar una pauta completa de vacunación, haberse recuperado del coronavirus recientemente o presentar una prueba de diagnóstico negativo, que en este caso permite su uso durante 24 horas. El problema de los pasaportes sanitarios falsos es que a menudo se hacen complicidad con médicos o enfermeras reales. La justicia ya ha impuesto penas de prisión condicional a quienes colaboran con estas prácticas ilegales. Las penas por firmar un pasaporte sanitario falso puede ir hasta los cinco años de cárcel. Retratos de 551 médicos peruanos que murieron a causa de la COVID-19 son exhibidos en una apacible calle de Lima bautizada como el Paseo de los Héroes. Los médicos que están acá son héroes de bata blanca nosotros. Los hemos declarado porque ellos han ofrecido su vida para salvar vidas y ellos sin mascarilla, sin las condiciones han enfrentado la pandemia y creo que ellos nos quedan grabados en nuestra memoria para toda la vida, para la familia, para la población. También fue construido un obelisco de mármol de tres metros de altura para perpetuar la memoria de los médicos. Los peatones se detienen a observar los retratos en silencio y los familiares acuden a recordar a esos seres queridos. Yo le decía, hijo, descansa, pida descanso en tu trabajo. Él me decía, papá, los cobardes abandonan el barco. Yo lucharé hasta el último y haré ver que, como buen loretano que soy, no tengo miedo. Algunos médicos que se infectaron y sobrevivieron afirman que uno de los problemas era la falta de equipo de protección. A mí me tocó vivirlo, ¿no? En carne propia. Bueno, estuve en una parte bastante metida de la selva y los implementos de seguridad de primera necesidad no llegaban, ¿no? Tanto es el caso que muchos colegas y otro personal como de laboratorio lavaba sus mascarillas en 1995. O sea, a ese extremo llegábamos. Prácticamente no teníamos protección y así teníamos que atender emergencias toda la noche. El Paseo Los Próceres conmemora la vida y obra de cada médico que colaboró en el tratamiento de sanación de personas afectadas por COVID-19. Veamos ahora las efemérides de esta semana. 4 de enero, Día Mundial de la Hipnosis. Este es un estado mental generado por instrucciones y sugestiones preliminares inducidas por un profesional. Se ha llegado a utilizar con fines terapéuticos ya que deriva en una profunda relajación. La persona a la que se atribuye su desarrollo es Franz Mesmer, un médico alemán. Este día tiene como objetivo eliminar los mitos y conceptos erróneos sobre el hipnotismo. 5 de enero, Día Mundial de la Industria Farmacéutica. Históricamente, esta industria ha ayudado a erradicar importantes enfermedades que han acechado al ser humano a través de los tiempos. Por medio de la investigación y el descubrimiento de nuevos fármacos que han mejorado la terapéutica. Cabe destacar que esta industria se ha convertido en uno de los sectores empresariales más rentables. Recuerda seguirnos en redes sociales, arroba guiatucuerpotls1 en Instagram, en Twitter, arroba guiatucuerpotls y mi cuenta arrobajotaflorestlsur. Tiempo de nuestra primera pausa. Al regreso veremos de qué forma los estados y las instituciones han enfrentado el desafío de salvaguardar la vida de los ciudadanos en tiempos de pandemia y bajo la sombra de una crisis climática. Más información al volver. No se aparten. Más información al ver el video. Estamos de vuelta con Guía a tu cuerpo. A continuación haremos un repaso sobre los avances más importantes en materia de salud en el 2021 a dos años de decretarse la pandemia y con una crisis por el cambio climático que agudizó la proliferación de enfermedades. Veamos. Luego que en 2020 se decretara la mayor pandemia del siglo XXI debido al esparcimiento del SARS-CoV-2, se generó en el mundo una ola de decesos por el virus, confinamientos, cierres de fronteras en los países, desabastecimientos de insumos médicos y acaparamientos de las vacunas anticovid. También me tocó vivir que no había medicamentos, que tenías que estar haciendo fila. O sea, actualmente en mi situación ha sido que pues sí ha habido medicamentos. Sí, sí tuvimos el suficiente abasto. En 2021 la COVID-19 pasó a ser la enfermedad con mayor prioridad, dejando de lado las otras patologías y poniendo en evidencia el deterioro de los sistemas de salud en el mundo. Luego de acaparar las vacunas, Europa las aplicó a más de la mitad de su población y Estados Unidos a cerca del 70%, mientras que en África solo el 2% de los habitantes obtuvieron en 2021 el ciclo de vacunación completa y el 5% recibió una sola dosis. Estos datos ilustran la desigualdad en el acceso a tratamientos vitales para detener la pandemia. En el caso de los países más pobres, la distribución de las vacunas se realizó a través del programa COVAX, que busca garantizar un acceso equitativo a los fármacos contra el COVID-19. A pesar de la situación que afectaba sobre todo a los países más pobres, los países que acapararon las vacunas decidieron colocar una dosis de reforzamiento a su población. Decisión que rechazó el director de la Organización Mundial de la Salud, quien solicitó se aplazaran los planes de poner dosis de refuerzo contra la COVID-19 hasta que se haya inmunizado un porcentaje de la población de cada país. Otro de los elementos que caracterizó el 2021 fue la aparición de variantes altamente infecciosas y con síntomas distintos a los de la cepa original. Asunto que sigue siendo motivo de preocupación en el mundo, con la última variante de nombre Omicron, ya que ha dejado víctimas mortales. Una de las causas de la aparición de enfermedades infecciosas como el coronavirus es el cambio climático. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 60% de las enfermedades infecciosas humanas nuevas y emergentes son zoonóticas, es decir, que se transmiten de animales a humanos. De estas, un 20% son transmitidas por artrópodos, que es el grupo más numeroso y diverso del reino animal. Entre ellos están los insectos, arácnidos, crustáceos, mariposas, entre otros. Y un 70% de estas enfermedades se originaron en la vida silvestre. Entre estas infecciones está la rabia, todos los virus que originan síndromes respiratorios graves agudos, como el coronavirus, la influencia aviar, el ébola, el virus de Nipah, la enfermedad del Lyme, entre otras. Hay microorganismos que son específicos o parásitos específicos de cada especie. De perros, de gatos, de hurones, de ratones, de simios, de humanos. Y luego hay bacterias que pueden tener diferentes huéspedes de especies diferentes. A esto se llama, y cuando una de estos es el humano, se llama zoonosis. Generalmente, las zoonosis son transmitidas por animales domésticos, insectos, roedores y aves migratorias. En cuanto a la contaminación atmosférica, ésta aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas como el cáncer de pulmón, y enfermedades cardiovasculares. Debido a que entre las secuelas más comunes del coronavirus está la afectación en la capacidad pulmonar y la disminución de la fuerza muscular y motora, médicos en todo el mundo apostaron por la rehabilitación y la terapia ocupacional. Herramientas que forman parte de la recuperación post-COVID-19. Lo que hace la terapia ocupacional es prestar oportunidades a personas que por adiós o de motivo o por circunstancias de la vida nunca han tenido o se han dañado algunos aspectos de su vida. Y en qué áreas se desarrollan estos aspectos que se pueden haber visto dañados puede haber sido dentro de la área física, mental o social. Y uno se puede desarrollar, dependiendo de la afinidad con diferentes grupos de edades, puede dedicarse a trabajar con niños, adolescentes, adultos o adultos mayores. El principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria. Se aplica en aquellos individuos que sufren la afectación de una estructura corporal o función, producida por enfermedad, lesión, daño cognitivo, discapacidad u otras condiciones que hacen que experimente limitaciones en su participación. A pesar de la gravedad del coronavirus, uno de los logros del 2021 es que muchos países tales como Cuba, Venezuela, Ecuador, China y España alcanzaron un gran porcentaje de la población vacunada, lo que quiere decir que el avance de la medicina para combatir a este virus ha evolucionado en comparación con años anteriores. Por otro lado, el 2021 se caracteriza por una mayor atención a la salud mental, la cual se vio afectada por la pandemia que generó miedos e incertidumbres. Los atletas olímpicos, en gran medida, ayudaron a visibilizar esta situación que generó avances en estudios sobre el Alzheimer, depresión e insomnio, y medidas para prevenir trastornos de salud mental. También, en todo un movimiento mundial de creación de vacunas, se logró sintetizar la vacuna contra la malaria, y los investigadores se han permitido avanzar en el desarrollo de la vacuna contra el VIH, reuniendo gran cantidad de datos nuevos. Este vacuna ha sido recomendado por la OMS, y nos atendimos, en todo caso, las orientaciones que serán dadas al país para adoptar, cambiar la política de prevención, de prisión en charge, para integrar este vacuna en las diferentes estrategias de prevención contra el paludismo. De esta manera, el 2021 cierra con avances a nivel de estudios y herramientas novedosas de diagnóstico y tratamiento, pero a su vez, termina como el segundo año consecutivo en el que las políticas de salud pública, la economía y la cotidianidad del mundo fue afectada por una pandemia, que luego de dos años, sigue vigente y sin una fecha de fin. Avances y cambios en el ámbito de la medicina logrados en el 2021 La telemedicina avanzó enormemente con el aumento de las consultas online y la invención de artefactos tecnológicos útiles para que los pacientes monitoreen, por ejemplo, la presión sanguínea, glucosa y señales cardíacas, entre otras cosas, desde casa. Se legalizó la eutanasia en España. Se dio paso a la legalización del aborto en Argentina y México. Se dio una mejora del acceso a los servicios sanitarios relacionados con el VIH y la terapia antirretroviral utilizada en los afectados. Se encuentra ahora a disposición de muchas más personas que en años anteriores, lo cual ayuda a disminuir las tasas de muertes y contagios por dicho virus. Científicos de la Escuela de Odontología de la Universidad de Washington crearon un caramelo que tiene la capacidad de fortalecer y regenerar el esmalte de los dientes. Es tiempo de nuestra segunda pausa. No sea parte de nuestra pantalla. Al regreso, buenas noticias en nuestra nota positiva. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos con tu informativo saludable y como no todo son malas noticias, veamos la nota positiva de la semana. Una de las medidas adoptadas por decreto por el Gobierno Nacional es la obligación de portar el carnet de vacunación, donde debe constar la aplicación de la dosis completa a partir del próximo 1 de enero. Hemos venido trabajando en la portabilidad del carnet de vacunación desde el mes de agosto. Entonces, toda la población boliviana va a poder ingresar desde su celular a la página del Ministerio de Salud y Deportes o a la aplicación Unidos contra el COVID o a la aplicación de ciudadanía digital del AGETIC. Y esto, en cualquiera de estos tres elementos, va a tener, mejor dicho, la facilidad de contar con la portabilidad de este carnet de vacunación. Para las personas que persisten en no vacunarse, también se tomaron decisiones. Para aquellas personas que ejercen su derecho a no vacunarse, deberán presentar la prueba PCR en tiempo real negativa con una antelación de 48 horas antes del ingreso a estos establecimientos donde existe aglomeración. El gobierno insistió que el país se encuentra afectado por la llamada cuarta ola, que amenaza la normalidad de las actividades económicas. Tenemos dos caminos. Tomar medidas muy drásticas, las cuales estén orientadas al confinamiento de las personas, a detener nuevamente la reactivación económica, o tenemos la opción de tomar medidas que garanticen la vacunación, que está dando muy buenos resultados en el mundo entero. Las nuevas restricciones incluyen a todos los niveles del Estado. Para la sesión en la Cámara de Diputados, requisito indispensable será su carnet de vacuna o su certificado de PCR, de no tener su COVID, y tiene que tener su vigencia de 48 horas. No tiene estos documentos, por lo tanto no podrá ser habilitado en una sesión presencial. Cada día se reporta en este país un promedio de 2.000 nuevos casos de contagios. Poco menos del 60% de la población mayor de 18 años ya recibió la dosis completa de vacunas y hace menos de un mes se amplió la vacunación a partir de los 5 años, así como la tercera dosis o dosis de refuerzo. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. De esta manera finalizamos. Nos mantenemos en contacto por nuestras redes Instagram, arroba guiatucuerpotlsur, Twitter, arroba guiatucuerpotls, en mi cuenta, arroba jfloreztlsur. Nuestro correo, guiatucuerpo arrobatelesurtv.net. Además, puede disfrutar de nuestras emisiones en nuestro canal de YouTube. Soy Arani Flores, feliz y próspero año 2022. Nos vemos en la próxima emisión de Guía a tu Cuerpo. ¡Suscríbete al canal!